¡Hey! Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Iván Anne, para los que no me conocen, y hoy estamos aquí en Lincoln Memorial en Washington, D.C. Desde hace algunas semanas comencé a compartir cómo hago mis videos. Y bueno, hoy no es la excepción, hoy vamos a ver una técnica muy utilizada en Hollywood que se llama Sky Replacement. Así que vamos a Premiere. Y bueno, una vez que estemos en Premiere, vamos a darle clic derecho y vamos a reemplazar nuestro clip en una secuencia de After Effects. Vamos a renombrarlo y guardarlo. Perfecto. Y bueno, quiero comentarles que yo hago mi Sky Replacement de dos maneras. En esta ocasión les voy a enseñar la que considero es la más sencilla, pero tienen que tener en cuenta que es sumamente importante cómo graban su clip. Si se dan cuenta, el cielo está totalmente blanco, está sobreexpuesto, y esto lo hago para que podamos quitar el cielo fácilmente. Tienen que tenerlo muy muy en cuenta cuando graban. Perfecto. Perfecto. Se ve muy bien y va a ser muy fácil poder quitar el cielo. Así que vamos a continuar. Vamos a buscar el efecto Luma Key. Vamos a seleccionar Key Out Brighter. Y bueno, vamos a subir el Key Type entre 180 y 190. A donde vean que el cielo está totalmente desaparecido o que el cielo ya no está, vamos a dejarlo. Quizá hay algunos pequeños errores en algunas otras partes que son brillosas, pero al final vamos a solucionarlo. No se preocupen. Una vez que quitemos el cielo, vamos a duplicar nuestro clip. Vamos a quitar el efecto y vamos a buscar 3D Camera Tracker en nuestro panel de efectos o rastreador de cámara 3D en español. Vamos a analizar. Vamos a esperar unos segundos. Cuando tengamos nuestros puntos, nuestros targets, vamos a hacerlos más grandes para que los podamos visualizar. Perfecto. Se ve muy muy bien, hermoso. Y bueno, vamos a seleccionar por lo menos 3 puntos que estén más cerca de donde queramos poner nuestro cielo. En este caso, yo seleccioné los 3 puntos del monumento. Ahora voy a buscar mi cielo. Voy a crear un sólido y una cámara. Voy a convertir en 3D mi cielo y voy a vincularlo con el sólido que creé con la cámara. Ahora solo voy a cambiar el tamaño. Y se ve increíble. Se ve muy muy bien. Hay que tener en cuenta que hay que escalar el cielo o hacerlo del tamaño suficiente para que no enseñe los bordes. Y aquí está. Se ve bastante bien. Muy bien. Ahora vamos a solucionar la parte que también se quitó con el efecto de gloom aquí. Para esto vamos a hacer una máscara. Vamos a duplicar el clip y vamos a quitarle los efectos. Y solamente vamos a hacer una máscara en las partes del piso, que son las partes que estaban un poco mal. Y está perfecto. Se ve increíble. Recuerda que voy a estar dejando en la descripción el link para que puedas descargar este material totalmente gratis y puedas practicar en casa. Muchas gracias a todos por ver este video. Si les gustó, me ayudan mucho si comparten mi trabajo o si se suscriben al canal. Y bueno, vamos a seguir aprendiendo. Así que nos vemos la próxima. ¡Sai Chen!